Queremos contarles que este 22 de febrero hay una función especial por el nacimiento de Martina Chapanay, donde la vamos a homenajear en el Teatro Quintanilla a las 21 a 30 horas que cae día miércoles. Le contamos un poco quién fue Martina Chapanay, una mujer huarpe, de raíces huarpe, de Cuyana, que vivió en el 1800 donde fue chasqui de San Martín, fue bandolera, montonera, una mujer sabia, curandera, una mujer extraordinaria de nuestra historia en donde intentamos poner en valor su vida y visibilizar su historia que es parte de nuestra historia nacional y de liberación nacional. Bueno, yo al representar a Martina Chapanay soy la actriz que está encarnando este papel. Para mí ha sido un momento muy importante encarnar un personaje de nuestra historia mendocina y argentina. Como decía Erika, poniendo en valor a estas mujeres es como una responsabilidad bastante grande y también un placer enorme visibilizar estas mujeres que han sido olvidadas o dejadas o no marcadas por la historia, por ser la historia contada desde otra mirada. Esta obra está inspirada en el tiempo diablo de Santos Guayama del escritor mendocino Rolando Concati. Yo soy la autora pero estoy inspirada en ese texto, en ese libro en donde tiene una forma de narrar el desierto, de contar también sobre la Martina y de escribir muy rica, muy potente, muy interesante. Entonces tuvimos la posibilidad de pedir los derechos y también es una forma de reconocer a otro escritor mendocino como fue Rolando Concati, comprometido con la valle, con territorio huarpe, con el desierto. A partir de ahí surge la idea de escribir esta obra, más investigaciones históricas y a partir de eso recrear el propio mundo y todo lo que nos habilitó a la Martina para imaginar y recrear sobre sus vidas y sus múltiples formas de muerte y de volver a nacer. Esta obra ha tenido un reconocimiento legislativo en la Cámara de Diputados porque hay un proyecto para poner el 22 de febrero, el día del nacimiento de la Martina, como el día de la mujer cuyana. Este proyecto está en proceso y también contarles que nosotros somos parte del elenco telares que viene trabajando hace varios años con diferentes obras, sobre todo obras con perspectiva de género. También contarles, invitarlos que el 22 de febrero es la primer función dentro de una gira que se llama Visibilizando a las Mujeres Cuyanas Martina Chapanay, que tiene el apoyo del Impulsar Mica, el Ministerio de Cultura de Nación, en donde empieza el 22 en el Teatro Quintanilla, después hacemos funciones en San Juan en Marzo y también vamos a San Juan a Mogna, que es un lugar, un pueblo muy importante, en donde está la tumba de Martina Chapanay. Después volvemos, hacemos función acá en las lagunas del Guanacache, en donde se filmó la obra, en donde la puesta en escena cuenta con proyecciones audiovisuales, en donde intenta hacer una fusión entre el teatro, lo audiovisual y la luminotecnia. También vamos a hacer función en Mogna y luego nos vamos a San Luis, en donde termina esta gira en Villa Mercedes. Entonces es un proyecto amplio en donde vamos a girar y a viajar con la obra por todo cuyo. Esta obra tiene una fusión con lo audiovisual, lo que permite que el espectador se sienta dentro de la obra, de los espacios que ha habitado la Martina Chapanay, sus paisajes. Hemos ido a firmar a diferentes espacios de acá de Mendoza, como la laguna del Guanacache. También hacemos un reconocimiento dentro de la obra, paralelamente a lo que pasa con Martina, al trabajo del agua. Porque mientras avanza la historia de la Martina, también avanza una sequía, que realmente empezó en el 1800, esta historia de la sequía. Y también las lagunas del Guanacache han sido un territorio de resistencia, huarpe que lo siguen siendo un territorio de resistencia. Y como el agua, su fuente mayor, donde ellos, los habitantes de las lagunas, vivían en función de esas lagunas, al desaparecer las lagunas, lo que ha pasado con el pueblo, también muchas veces el olvido, y también ver lo que fueron las lagunas y lo que son las lagunas hoy. También se intenta recuperar la lengua huarpe. En la obra se trabaja, hay traducciones que lo pudo hacer Claudia Herrera, en Milcayac, en esta intención de rescatar también la lengua huarpe, como nuestra lengua madre. Volvemos a dejarles la invitación para este miércoles 22 a las 21.30 horas, en el Teatro Quintanilla. Pueden conseguir su entrada por entrada web, o un ratito antes, en el mismo Teatro Quintanilla. ¡Gracias!